Bueno, ahora sí, Sue te lo va a contar todo paso a paso de este super maquillaje con brillos, con blin blin, es darle luz a tu maquillaje. Sue, ahora sí, manos a la obra, estás en tu cancha. Ya, gracias. A ver, Sue, cuéntame, ¿cuál es el primer paso? Como te dije, bueno, ya la modelo la preparamos, le pusimos una base espectacular de Yves Saint Laurent, la Tein Resist, un reductor de poros y todo lo demás. Y bueno, colocamos iluminador, mira, estoy haciendo un poquito más de iluminación aquí y siempre en el maquillaje tiene que haber un equilibrio, ¿no? Siempre el color clarito va debajo de la ceja, ¿no es cierto? Exacto, para crear ese que es su juventud y levantar un poco más, ¿no? Ya, qué lindo, me encanta, lo voy a copiar, ¿no? Gracias. Entonces aquí ponemos un poco aquí y podemos levantar un poquito más para hacerlo como más como para discoteca. O sea, no nos ciñamos tanto al patrón este de repente del Smoky Eye que siempre está de moda para la disco. Vamos a hacer este, digamos que es un Smoky Eye iluminado. Perfecto. Ya, entonces hemos puesto iluminación, la misma iluminación plateada en la parte de abajo con licencia. Cierra un poquito, miñequita. Podemos utilizar los dedos, los dedos nos dan un color... Diferente, ¿no? Diferente, sí, especial. No tanto como de repente una brocha, la brocha te difumina mucho el color. Vamos a voltear a ver un poquito para que puedan ver las cámaras. Ahí, ¿ves? Cómo va avanzando el ojito. Primero puso el color clarito debajo de la ceja y en el lagrimal. Y ahora... Yo le he llevado un poquito más hacia acá, mira Silvia, para hacerlos un poco más... A lo criopatra. Exacto, un poco más espectacular, ¿no? Claro, lindo. Luego vamos a hacer un arco. Con un color más oscurito. Con un color más oscuro, pero que viene siendo un color quebrado. O sea, es una mezcla de varios, ¿no? Para darle una atmósfera ahí, ¿ya? Entonces rápidamente hacemos un arco. Mira cómo va jugando tú con la brochita. El maquillaje es cuestión de práctica y jugar, señoras. Atrévanse, ¿no? Es tan difícil. En casa practiquen, jueguen con los colores. Y van a ver que van a encontrar muy buenos resultados. Por supuesto que sí. Mira, por ejemplo, aquí abre tu ojito. Ya hemos hecho un arco con el color este, que es un indefinido. Y luego vamos a poner en la esquina un poco de negro para levantar un poquito más el ojo, ¿ya? Como para darle esa profundidad. Exacto. Entonces aquí vamos... Siguiente, sacando el maquillaje. Mira, súper práctico, señoras. Vayan anotando. Primero el color clarito, debajo de la ceja, hasta el lagrimal. Y eso lo ha jalado un poquito más a lo cleopatra. Luego pues es un color medio moradito, ¿no es cierto? Me parece, ¿no? Es como un quebrado, una mezcla de varios, ¿no? Y de ahí el negro, que es infaltable para dar la profundidad al ojo. Aparte se ve muy sexy siempre el negro. Sí. Por eso siempre se ve negro. Esta suya no ya. Quiere estar más sexy todavía. Y ahora, a la parte de abajo, ¿no? En la parte de abajo vamos a utilizar un color un poco lila. ¿Por qué utilizamos un color por debajo? Yo estoy haciendo como un sellador. Yo no quiero que el maquillaje se me corra. Claro, porque después a veces dices, uy, se te corrió el maquillaje, estás limpiándote, limpiándote. Exacto. Ahora ya pues con la sombrita. Exacto. Entonces estoy poniendo un poco un color de iluminación. Y luego voy a volver a mi paleta original y voy a poner en el lado de la esquina un poquito más oscuro. Ya. Mira qué lindo, está quedando el maquillaje, me gusta. La próxima vez que vienes me maquillas. Por supuesto. Ese estilo, ese estilo lo quiero. Me gusta cómo está quedando. Súper lindo para una noche. Muy chévere en esa cita. Y tu hijita es una coqueta pero total, ¿ah? Celeste, súper coquetona. Ahí está. Linda es. Esta es para una cita con el destino. Claro. Cierra tu ojito un poquitín. Vamos a delinear el ojito. El delineado es muy importante, ¿no? Muy importante. Para sellar un buen maquillaje. Ahí está. Siempre hacemos una colita. Ya, al terminar, ¿no? Mira qué lindo se ve con los ojos cerrados. Bien, señoras, qué práctico lo está haciendo sube el maquillaje y los colores también. Sí, son maravillosos. Mira, voy a ponerle un lápiz en la parte de abajo. Mira, ¿ese es un negro? Sí, es un lápiz. Qué loco. No lo había visto, ¿ah? ¿Es lápiz especial para el ojo? Lo puedes usar en la boca si quieres. Ah, también en la boca. Uy, qué loco, ¿no? Y ya va jugando. Me sale con cada cosa. Esos lápizitos los tengo en todos los colores y azul. Sí, no te quedas en los colitos. Los tengo en todos los colores. Turquesca, me he volado todos los tengo. Mira qué lindo está quedando. Ahí tiene más profundidad. Y ahora lo que vamos a hacer es ahora escarchar. ¿Ya? A poner limpio. Vamos a siempre limpiar un poquito. A limpiar un poquito, ¿no? Lo que cayó. Mira qué bonito. Uy, ahora con esto vas a matar miradas. Vas a matar corazones, ¿ah? Ya llegó el doctor Hostin Lenti. Ya, ya está. El doc que no va a hablar sobre el tema de ovulación. Yo les quiero comentar algo. Siempre, generalmente, cuando vamos a una disco, nos ponemos la escarcha a veces sin un glitter o algo, ¿no? Que adhiera la escarcha, ¿no? Entonces vamos a poner un sellador muy importante porque la escarcha cae en el ojo. Claro, para que no se caiga, pues, ¿no? Exacto. Entonces vamos a poner un sellador especial y lo vamos a dejar secar un ratito, unos segundos. Ya. Ah, mira, qué loco, ¿no? Y ese sellador no distorsiona el maquillaje ni nada, ¿no? No, para nada. ¿Dónde podemos conseguir ese sellador, Sue? Ay, Boo. ¿Verdad? Cuéntame. Bueno, ese me lo trajeron, en verdad. Ya. Pero, ¿cuál es la otra opción si podemos con la quita? Podrían usar un glitter también porque hay delineadores que tienen también un poco de glitter que tienen un poco de escarcha también y que se puede utilizar, ¿no? Encima. Ahora voy a utilizar otra brocha seca, no la misma. Ya. Ya. Lo vamos a sacudir un poco y encima vamos a ir colocando. Con mucho cuidado la escarcha. Mira, ya con eso, Sue, está concluyendo el maquillaje. Qué lindo, ¿ah? Y el color azul es un éxito. Te resalta un montón, aparte te abre la mirada. Me gusta. Me gusta cómo va quedando. Mire, qué lindo, señoras. Y si tú no quieres azul, puedes poner un fucsia, un doradito, un verde, plateado. Hay tantos colores escarchados con los cuales uno puede jugar. Quiero que en pantallas me vayan poniendo el teléfono y dirección de Sue, por favor, para que puedan llamar para cualquier consulta. Tú también puedes dar algunas clasicitas de make-up, mi querida Sue. Pero por supuesto. Claro, ¿no es cierto? Los teléfonos aparecen en pantalla. Son el 419-3601 o al 9978-73169. Preguntan por Sue. Le dicen, tenemos en el programa que llevan las mujeres. Quiero tipsitos o quiero mejor que me maquilles para una noche importante que tengo. Ahí están, las llaman nada más. El teléfono es para contratos, ¿no, Sue? Sí, solo para contratos. Mira qué lindo, ahí está. Ahí tenemos un ojo ya terminadísimo. Ahí está. A ver, abre un poquito un poquitín. Mira, para que miren la cámara, quiero que vean el efecto del escarchado. Ella mirando la cámara. Mira qué lindo, ¿ah? Siempre la escarcha va a caer un poco. Claro, y siempre hay que limpiar, ¿no? Hay que limpiar, ¿no? Ahí está. Bien, Sue, ¿en qué dirección estás tú? Solamente a los teléfonos que preguntan por ti. Bueno, yo estoy para, tú sabes, para una marca en especial. ¿Ya? ¿No? Pero pueden llamarte a los teléfonos y ya sacaron hasta contigo. Claro, pero me pueden también encontrar en Specky, ¿no? En Specky, claro. Ella también se encuentra en Specky. Gracias Sue por ese lindo maquillaje. Ya Sue va a terminar con el otro ojo. Para que no se vaya la modelo, pues, con un ojo escarchado y otro, ¿no? Pero el maquillaje vimos que quedó precioso, ¿no es cierto? De ahí vamos a que termine de poner la escarchita del otro ojo y lo presentamos completísimo. Ya Sue, así que te quedas tranquila más en tu casa. ¡Gracias!